El ejército de liberación china ha manifestado en las últimas horas declaraciones que son alarmantes porque dijo que tienen el arsenal indicado y el poderío de guerra adecuado para contrarrestar el infierno de drones que desplegaría Estados Unidos si China decide invadir Taiwán. Digo, lo que está manifestando es, bueno, si invadimos Taiwán y Estados Unidos participa como sabemos que participaría con los drones, nosotros lo podemos contrarrestar. Está hablando de que no es inviable el hecho de que fueran a invadir Taiwán. Este plan anunciado prevé que las fuerzas invasoras chinas se enfrenten a miles de drones letales haciendo sus vidas miserables. El plan estadounidense oficialmente llamado Estrategia del Paisaje Infernal utilizará muchos drones de sacrificio para inmovilizar a las fuerzas chinas hasta que se movilice una respuesta estadounidense más concertada. Quiero convertir el Estrecho de Taiwán en un infierno no tripulado utilizando capacidades clasificadas, dijo el almirante Samuel Páparo, comandante del Comando Indo-Pacífico de los Estados Unidos en la cumbre de diálogo en Shangri-La del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Esto lo ha informado de Washington. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video